Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raybentobal Y como pueden ver amigos estamos en su serie de jugando con los Pokemon que llegaron con el Pokemon Home Y en esta ocasión vendría siendo con el bueno del Tundurus que está aquí volando, la verdad se ve bastante bonito Es mi genio favorito en verdad, no sé muy bien el por qué, pero me encanta Tundurus demasiado Y vamos a ver cómo lo vamos a llevar, lo vamos a llevar con bandaguante como para empezar Tera tipo agua porque recordemos que por ejemplo tenemos absorbe electricidad Y hay varias personas que te atacan con electricidad porque dicen Ah pues ya no es de tipo eléctrico el wey y ya te atacan con electricidad, vale O sea y entre esas personas me incluyo a mi, vale Con lo cual solo tendríamos una debilidad que sería al tipo planta, vale amigos Pero tenemos, de hecho creo que le voy a meter tajo aéreo en vez del bomba lodo, vale Bueno no recuerdo si prende tajo aéreo, pero bueno quiero ver si le meto una cobertura de tipo volador, vale En vez del bomba lodo, si nada pues le dejamos el bomba lodo que nos ayuda de igual forma Igual con las hadas y tal Lo vamos a llevar con maquinación para bostearnos ese ataque especial que es bastante bueno Rayoter, explosión de tipo agua y el bomba lodo lo dicho no sé si se lo voy a terminar cambiando Depende si veo si me funciona o no Y lo vamos a llevar con 252 en ataque especial, 252 en velocidad Naturaleza favorita en velocidad y menos ataque físico, vale Lo dicho habilidad absorbe electricidad Y el equipo con el cual lo voy a acompañar va a ser el siguiente Katniss Everdeen para gualear bastante bien los ataques de tipo hielo Pirelli para los ataques de tipo roca que nos pueden llegar a tirar Y luego por ejemplo llevo un poquito más de coberturas, vale Traemos al bueno del LSD a miuscarada que nos va a ayudar también un poquito bastante con algunas situaciones Y vamos a llevar al miss pero más que nada para meter la red viscosa Que ahora que lo pienso yo llevo dos Pokémon de tipo planta que espero que no me termine jodiendo esto Que igual vendría siendo cobertura por ejemplo cuando toda la cristalizaremos a teratipo agua Pues vamos a cubrirlo bastante bien con el miss pero y con miuscarada, vale Que nos ataquen con planta y tal Lo mismo que al Pirelli y el LSD también nos ayudan en esa situación, vale amigos Por cierto igual llevo, o sea el ACDC lo traigo también porque por ejemplo este le hace super eficaz la tierra y este también Pero ahora si amigos sin más dilación vamos a ver directamente a los combates a ver que tal se nos da Y a ver si nuestro ACDC es capaz de barrer Y bien amigos vamos directamente contra el primer team y justamente es un team solar wey Dios de mi vida, no sé si voy a poder hacer algo bueno por aquí Igual ya está, empezar con ACDC no va a ser una mala idea Porque puede y tan solo puede que empiece con el pinche Torqual, vale Si no pues ya vamos cambiando La parte positiva es que traemos a Pirelli que podemos sacar y meterlo Que hace prácticamente un colmilargo pero para no estar usando al colmilargo en todos los videos pues voy a usar este, vale Igual a, es que wey, toda la línea del pinche Don Fan es buenísima wey Porque por ejemplo el pinche Ferro Rueda o no me acuerdo como se llama la verdad del forma futura También tiene giro rápido y tramparrocas entonces te ayuda demasiado en ese tipo de situaciones Va a empezar con Goferus que va a hacer el pinche Torqual, ahí está amigos Ahí está el pinche Torqual y yo lo he dicho, siento que me va a meter la roca ¿sabes? Y si me mete las rocas podríamos llegar a hacer algo por esta situación Uh, ahora que lo pienso tengo la, tengo la, ¿cómo se llama? Tengo la clorofila en nuestro pinche Mispero ¿sabes? Con lo cual tenemos un Mispero rapidísimo que podemos hacer cosas bastante buenas Uy, en serio va con humareda wey, espero que no me queme Wey, ¿por qué me quema? No mames, oye en serio de verdad que es 30% Es que ya con esto ya estoy prácticamente jodido wey, Dios de mi vida Bueno, al menos vamos a ver como el pinche Goferus va a reventar Porque, o sea, estamos a más dos y ese wey defiende muy bien por la parte fría ¡BOOM! Más no por la especial wey, ahí está amigos One hit cayó al primer Pokémon, pero bueno Ya me terminó jodiendo el combate, ¿sabes? Porque, o sea, a final de cuentas voy a tener un poquito de turnos Bueno, los turnos los voy a tener contados, ¿vale? Voy a ver a quién me va a meter Y ya en base de a ver quién me mete, veo qué hago Si me mete el Arcanine, no sé realmente si tirar un ¿Cómo se llama? Un Terexplosión de Tera tipo agua Porque está el Sol Pero a final de cuentas le voy a pegar un por cuatro, ¿sabes? Va a meter a la gorda que, joder, y justo va a pasar esto Yo la verdad quiero ver qué pasa, ¿sabes? Tera cristalización Y no se siente que me va a tirar un Extreme Speed Y hasta aquí habrá llegado nuestra pinche jugada, ¿sabes? Y voy a tener que ir al segundo video del día, ¿sabes? Porque, o sea, con Tundurus creo que lo puede hacer mucho mejor Cuando veo que son Pokémon que no pueden hacer mucho Como por ejemplo en Maitiena Es como de, pues ya, el video que salió, ¿no? Porque creo que me va a tirar el Extreme Speed, wey Ahí está, me va a matar Me mata, wey Mierda, wey Bueno, pues pasamos a un segundo combate, amigos Bien, amigos, vamos directamente a un tercer y último combate Y justo, Quique, que nos trae cosas que también nos desmadran Pero creo que lo podemos hacer bien, ¿eh? A ver, si empieza con el desgraciado Aria 2 Podemos entrar con Pirelli para quitarle su Red Liscosa Que presumiblemente nos meta, ¿vale? Miren, al menos no es un equipo solar Como en los anteriores combates que ya hicimos Y a ver, vamos a ver qué tal se nos da en esta ocasión, ¿vale? Creo que en este video no lo había dicho Así que lo digo ahora, ¿vale, amigos? En lo que va comenzando este combate Me gustaría invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita Lo siento, amigos Ando medio disperso Porque tengo bastantes cosas que hacer todavía Terminando este video Uy, Baskulegion O sea, que él me leyó la entrada a Pirelli, wey Uy, bastante interesante realmente Creo que es algo que no me esperaba para absolutamente nada, wey Bueno, vamos con el Miss Pero que yo creo que lo puede hacer bastante bien realmente Porque no está bajo lluvia ni nada Un envite acuático no me va a quitar nada de... Bueno, o sea, no sé qué tanto me puede quitar de vida Realmente un envite acuático pegando poco eficaz, ¿sabes? Va con el envite acuático, lo dicho Y... Vale, no me quita nada Excelente Excelente el Miss Pero haciendo las cosas de una manera bastante buena Y vamos directamente con el Red Viscosa Que lo va a joder demasiado este men Vamos a ver a quién nos mete Puede que meta área 2 Puede que meta... Ahí está el área 2, wey Lo dicho Y ahora es cuando yo meto de nuevo a mi Dumbo, ¿vale? Yo más que nada había metido a mi Pirelli Ya le dije Dumbo y ahora Pirelli Bueno, pues se llama de los dos ¿Qué? ¿Algún problema? Del único inconveniente que yo le veía Es que, o sea, yo dije Va a empezar 100% con área 2 Le quise leer su entrada, ¿vale? Porque luego me dicen que siempre me terminan leyendo a mi la entrada Como que soy muy obvio Pero en esta ocasión yo quise predecir su entrada, ¿vale? No porque yo quisiera meter rocas con Pirelli Y va con el Red Viscosa Y está lo dicho Tiene un Pokémon de tipo fantasma Con lo cual Ahora voy a tirar un terremoto, ¿vale amigos? Y en teoría me debería de meter al Goldengo Y como no me meta al Goldengo Pues vamos a tener un pequeñito y grave problema Por esta situación, ¿vale? Ahí está, Zacariados Vengo el Dengo que te quiero ver aquí, guapo Eh, Baskulegion Ok Eso sí no me lo esperaba para absolutamente nada, güey Pero mira, a final de cuentas los dos estamos bajo Red Viscosa Con lo cual, pues, no estamos tan mal, ¿vale? Vamos con el terremoto Y yo no estoy bajo Red Viscosa Con lo cual Creo que voy a ser más rápido que Baskulegion Y como sea más rápido que yo Ahí vamos a tener un verdadero problema Va con el viraje No me mata Me va a quitar bastante vida Pero no me mata afortunadamente Y yo me quise quedar Porque igual ya está Llego a ser más rápido que él Porque él sí cayó en la Red Viscosa Y pues como él metió la Red Viscosa Después de que yo Pues no me iba a hacer daño, ¿vale? Entonces vamos a ver a quién nos mete ahora Y a ver si puedo yo llegar a meter el giro rápido, ¿vale? Que vendría siendo la idea para ya quitarnos del camino La pinche Red Viscosa Que nos está por ahí jodiendo un poco demasiado, güey Se está pensando un huevo el turno Porque se lo estoy jugando muy bien, ¿eh? A ver, voy a intentar jugarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Porque luego me pongo a hacer estupideces y tal Y no hago las cosas como debo de Entonces vamos a tirar tranquilamente este terremoto Y ahora voy a tirar el giro rápido, ¿vale? Lo voy a jugar de una manera bastante seria este combate Ahora es cuando empiezo a hacer mamadas, ¿sabes? Porque ya saben que casi ni se me da, güey Y no, no, no De las que piensan, no, amigos De esas no Vamos con el giro rápido Y a ver si me deja su Rapska O lo va a cambiar Ese Pokémon me da bastante risa realmente Ahí está Aquí estamos la Red Viscosa No sé qué puede hacer Rapska realmente, ¿eh? O sea, más allá de un plegario habitual No sé qué hace un Rapska Va con Psíquico Espero aguantarlo Vamos, vamos Aguanta, 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 aguanta Aguantamos a un poquitito de vida Pero aguantamos que es lo necesario Que necesitamos, ¿vale? Porque él siempre se va a estar disminuyendo la velocidad Y yo no Entonces, ahora si yo meto a mi Euskarada No me va a hacer daño Porque me va a atacar con Psíquico Y yo voy a poder tirar un ir y vuelta Para ganar el momentum, ¿vale? Ese vendría siendo el plan, amigos A ver, lo dicho En esta ocasión voy a intentar jugar Lo más competitivo posible Y se me está echando desmadre Ok Creo que para absolutamente nada Me esperaba un espacio raro, güey Dios de mi vida O sea, what the fuck, güey Espacio raro Y de repente te lleva a Red Viscosa, güey Campo Psíquico ¿Con quién me quieres reventar, güey? Con un Pokémon, lógicamente, que me quieres reventar ¿Sabes? Dios de mi vida, güey Vamos con el ir y vuelta Lo voy a reventar 100% O sea, ese es One Hit Kaiou En toda regla Ahí está el One Hit Kaiou Que le metemos al bueno del Rapska Y en teoría ya no puede meter el Trick Room Eh, güey Yo creo que de las cosas que menos esperaba en este mundo Era un puto Trick Room Y voy a salir con el Mook Porque Mook va a ser Bueno Es que ahora No sé yo si voy a ser más lento que varios de sus Pokémon Eh, a ver Vamos con el Mook, ¿vale? Y ya de ahí vamos viendo qué hacemos Dios, güey Es que, pues no sé Realmente no me esperaba el Trick Room Yo pensé que iba a insistir a Psíquico, ¿sabes? No, no Dije, what the fuck, güey ¿Cómo, cómo, cómo Espacio raro, güey? O sea, no tiene ni sentido Porque tampoco es que llegue Pokémon tan lentos, ¿o sí? O sea, que yo recuerdo, eh Porque lo he dicho Como ya es el tercer combate Pues tampoco es que tengan yo tan presente Qué Pokémon andan por aquí Haciendo sus cosas, ¿vale? Va a entrar con Ariados Que lógicamente además se va a disminuir la velocidad Y me va a meter en teoría la red viscosa, ¿no, güey? Es que no lleva Pokémon lentos, güey Y no entiendo muy bien el por qué, güey Pues voy con el desarme, por ejemplo Que lo más probable es que el güey vaya a tener el ¿Cómo se llama? El La banda aguante, ¿vale? En teoría eso es lo que debería de llevar un puto Ariados Ahí está la banda aguante Y a ver, si me tira plancha y tal Pues tampoco es que me haga especial ilusión o desilusión, ¿eh, güey? Igual y sacrifico ya al Mispero Porque no quiero perder tanta vida con este güey Porque paro a Goldengo Sí, Mispero, sí Mispero, yo lo siento mucho por ti, compañero Pero tienes que salir aquí sacrificado a los dioses, compañero Te juro que lo siento mucho por ti, amigo No lo quería hacer, pero pues es lo que hay Inclusive me conviene que me termine matando en cierto momento Mete al red viscosa ahora a él también, güey Dios de mi vida Bueno, pero bien, la parte positiva es que a mi tundurus No me afecta la red viscosa, ¿sabes? Por esa parte estamos bastante bien A ver, este es el último turno de espacio raro Con lo cual, si me mata Estaría demasiado bien, güey Vamos, mátame, 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 mátame Excelente, güey, excelente Qué grande que eres, Ariados Qué grande que eres, Ariados Porque ahora, amigos, se va el Trick Room Y ahora es un momento muy ideóneo Para que metemos a ACDC Y empecemos a reventar a todo Dios, ¿vale? Bueno, esa vendría siendo la idea Ahora falta que la ejecutemos, amigos Porque no sé si ese güey me va a tirar cosas feas Yo creo que voy a ir con el rayo ya de ya, ¿sabes? No me voy a bostear para matar a este güey Mierda, güey, justo me iba a venir bien el puto Maquinación, ¿eh, güey? Es que, güey, quedo traumado Porque en varios combates ya ves que es como de que digo Bueno, me voy a bostear Como por ejemplo en el anterior con el pinche Con el pinche, ¿cómo se llama? Con el Glidescore y me termina saliendo mal, güey Y ahora aquí hago lo contrario, güey Y me sale mal, güey Entonces, vale, va con sombra vil, ok Ok, sombra vil El ca... ah, vale Que... y ese güey acaba de cometer una cagada Nada más... bueno, no sé si tomó en cuenta Que estoy volando Porque no estoy tocando el suelo, ¿vale? Con lo cual, pues, el güey estaría tranquilamente No me podría hacer el sombra vil Porque estoy tocando el piso Y el campo sí que cumplí de las prioridades Pero bueno Como está tocando... Como yo no estoy tocando el campo Pues se puede aprovechar por esa situación Ariados, ¿qué? Se muere y estamos a más dos en ataque especial, güey Vamos a ver qué tanto podemos llegar a reventar Con el Tundurus La verdad es que creo que se va a quedar corto de daño Y no va a terminar reventando absolutamente a nadie, güey Al menos es lo que yo pienso Y justo si me mete a Bramaluna, güey Que Dios de mi vida El puto Bramaluna, güey Cómo lo odio, güey Yo creo que voy a reservar a mi Tundurus, güey Porque, o sea, ¿de qué me sirve aquí sacrificarlo, güey? Porque este güey, pues, me va a empezar a desmadrar absolutamente de una, ¿sabes? Aunque, bueno, realmente ahora que lo pienso Tampoco es que tengo yo cosas aquí para parar al puto Bramaluna Así que tú digas Uf, cómo lo voy a parar de bien, ¿eh? Uf, pues no sé si ir con Bomba Lodo, güey Porque es que después al Goldengo Bueno, o sea, al Zorak y Tui Digo, al... Sí, lo voy a reservar, ¿vale? A ver si no la termino cagando por aquí, güey Es que después no tengo tampoco tantas cosas que hacerle, güey Por eso me lo estoy pensando, güey Chingue su madre, güey Venimos a jugar, güey Vamos con el Bomba Lodo y a ver si me lo cargo, güey Cárgatelo, cárgatelo No me lo cargo, güey Ok No sé si con un Viento Afín va a ser más rápido que yo ese güey Porque está más 2 en velocidad Bueno, está más 1, es como si fuera Scarf Y ese güey es rapidísimo Con lo cual, en teoría, sí va a ser más rápido que yo Entonces, ahora lo que me compensa más a mí va a ser meter a mi Pirelli Vamos a aguantar a nuestro ACDC para ver si puedo llegar a matar al Vasculegion Al... Al Goldengo, no creo matarlo realmente Y al otro, güey, yo creo que sí me lo cargo Vamos a ver con qué me iba a atacar Eh... Mierda, no me acordaba... Ay, qué bueno que no te la cristalicé, güey Porque, es decir, no me acordaba de la red discosa, güey Pero bueno Afortunadamente por esta parte aguantamos Y ahora, no sé si voy a poder aguantar ahora con lo que tengo por detrás ¿Sabes? Bueno, yo creo que voy a ir con... Ah, no Ahorita no me conviene ir con Katniss Everdeen Porque va a ser más rápido que yo, 100% gracias a su... A su viento afín, ¿vale? Por esa parte los vamos a aguantar un poquito Vamos a caer en la red discosa, tristemente, en esta ocasión Y voy a ir con el puño de drenaje Que espero cargármelo, güey Como no me lo cargue Vamos a tener un pequeño problema por ahí, güey Vale, aguantamos Excelente Y vamos con el puño de drenaje Espero cargarme el Brabantluna Muy bien, amigos Y ahora solo le quedaría el Goldengo Le quedaría el Vasculegion Y le quedaría el Typlotion Disui, güey Con lo cual, en teoría Y tan solo en teoría Deberíamos de hacer esto de buena forma En teoría el que debería de salir ahora Sería... Goldengo Goldengo es el que veo más realmente Typlotion En serio, Typlotion Espero que ya se le vaya a ir el pinche viento afín, güey Si se le va el viento afín Podemos hacer cositas por aquí, amigos A ver, vamos a ver Viento afín, viento afín Bueno, se dio cuenta que tengo el cacheo Que eso la verdad es que me da pela Sí, vamos a ver Tiene un último turno de viento afín, güey Con lo cual, vamos con el desarme, por ejemplo, güey Va con estallido ¿Será Scar, güey? A ver, si es Scar Soy más rápido que él Porque Typlotion Disui No es muy rápido que digamos Encima yo creo que con la vida que tenemos Podemos llegar a cargarnos a este desgraciado, güey Bueno, voy a esperar un ratito Para que el güey se piense que Pues no sé qué pedo, güey Porque tengo a Katniss a final de cuentas y tal Vale, ahora es cuando sacamos a nuestro ACDC No me la quiero jugar realmente a tirar un Terexplosión Y luego un Maquinación, güey Yo creo que Si, por ejemplo Le tiro a este Terexplosión Y lo dejo en la mierda de vida O sea, queda vivo el güey Me voy a tirar el Maquinación, ¿vale? Porque lo más probable es que lo lleve Encerrado al pinche Typlotion Disui, ¿vale? Vale, excelente No va a cambiarlo Y nosotros vamos a teracristalizar a Teratipo Agua Y le voy a hacer demasiado daño al Typlotion Disui Entonces Si el güey me tira un estallido No me va a quitar absolutamente nada de vida, güey En teoría eso vendría siendo la La situación, ¿vale? Vamos allá con el Terexplosión No sé si me lo iré a cargar de One Hit Kaiou La verdad Porque se supone que defiende bastante bien a ese puto Bueno O sea, que no pedo tan fuerte Bueno, pues One Hit Kaiou al Typlotion Y lo he dicho Por eso me quise reservar a mi Tundurus Porque dije Creo que todavía puedo hacer cositas Y el que me da miedo ahora Es el puto Goldengo, güey Porque tampoco le puedo pegar tan duro al güey Y quiero matar a Vasculegion Yo creo que ya voy a dejar descansar en paz a este güey Si quiero ganar el combate Porque después Con Katniss Me mato a Goldengo Y con Katniss Me cargo también al Vasculegion ¿Sabes? Por esa parte estamos bastante tranquilos Aparte voy a ser 100% más rápido que el puto Goldengo, güey A ver Rayos son 90 Vamos con Rayo, ¿vale? Es que no estoy bosteado Por eso como que me la pensaba un poquito bastante, güey No sé si lo irá a teracristalizar o qué irá a hacer, güey Pero a mí si teracristaliza me vendría excelente, güey Porque como nuestra Katniss es de tipo fantasma Y le voy a pegar con bola sombra No sé si vaya a teracristalizar algo muy raro O cosas así, ¿sabes? Y le quito bastante vida Pero no lo mato Va con bola sombra Ojalá y aguantara No creo Pero ojalá y aguantara, güey Mierda, güey Por eso les decía Ojalá y aguantara, güey No creo que aguantara ni de broma Pero bueno Yo creo que Tundurus O sea, para barrer no lo veo Y güey Como que se queda un poquito corto de daño realmente Vamos con nuestra Katniss Everdeen Que va a ser más rápido que absolutamente todos sus Pokémon Porque, bueno A menos que Goldengo sea pañuelo elección Y ahí sí que tendríamos un verdadero y grave problema ¿Sabes? Muy, muy grave problema Pero bueno Si es pañuelo elección Después con el Miskalada Termino ganando el combate, ¿sabes? Vamos con el bola sombra Y con esto también mataríamos al pinche Baskulegion A menos que llevate la cristalización anormal Que lógicamente sería anormal Lógica O sea, ¿entienden el chiste? Va a ser anormal Que lleva una teracristalización A tipo normal, güey Porque, o sea ¿Por qué le pondrías a Baskulegion Una teracristalización a tipo normal, güey? Ese Baskulegion se suele llevar siempre Con teracristalización a teratipo agua Para pegar lo más fuerte posible Y así tengas homenaje póstumo, amigo Yo ya te digo yo Que no me vas a hacer absolutamente nada Y encima lo dicho Por detrás tengo mi Miskalada Así que ya verás tú Qué me vas a hacer, güey Ahí está exactamente eso, pensé, amigo Nada de nada Pues a ver Tampoco es que pegue mal nuestro Tundurus Porque vieron que Pegándole poco eficaz al Gliscor Casi le daba One hit KO ¿Sabes? Lo dejé a vida amarilla, güey Y amarilla casi pegándole a roja Con lo cual, pues a ver Si le dieron la nota A nuestro Tundurus Le daría un 8, ¿vale? Un 8.5 Un 8.5 Le daría la nota Al bueno del Tundurus Porque tampoco lo hizo mal O sea, lo hizo bastante bien Pero lo he dicho Es un Pokémon que Está bien en bastantes equipos Pero así que tú digas Uf, el güey puede llegar a barrer Así sea a todos Pues necesita Reunir aquí bastantes situaciones ¿Vale, amigos? Así que pues nada Se despide de ustedes El bueno del Tundurus Aquí saliendo de su Pokébola Que sale así En plan de Estoy mamadísimo Por favor voltea a ver A tus seguidores Tundurus Ahí estás, amigo Y pues nada, amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden, amigos Seguirme en Twitter Porque ahí sigo Cuando no subo videos O sea, el por qué Cuando voy a participar En algún torneo Cuando va a haber torneos guapos O todo ese tipo de cosas Ahora sí, amigos Nos vemos en otro video Adiós, Mr. Tweaks Cuídense, guapos